No es grave, realizar una acción legal, constitucional, pedir que reclame las garantías que no se han crecido, eso no quiere hacer un daño, es la actitud de una persona que no quiere que se le dé un daño. Esos dos grados, la tienen garantías hasta tres años, la tienen, tan solo hay que reclamar, representarles del Poder Ejecutivo, a los contratistas, tienen garantías, es a ellos. Se mencionó acá que se había caído un techo en la cárcel de Puerto Plata y me señalaron, pero se le hizo un dinero, se le hizo el bañito, un toro malo, lo que no le dicen, y me imagino que esa es la presencia que invoca aquí al señor Lalián. ¿Qué? ¿Se cayó un techo en el Congreso? Se cayó un techo en el Congreso y yo lo veo aquí, al presidente del Senado de Ecuador, que le diga conmigo porque se cayó un techo. ¿Y quién era el contratista? El mismo que hizo la cárcel de San Luis de Plata de Organización. Y se cayó un techo en el Congreso y no hay nadie, aquí estoy yo solo. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.